Se estáis buscando una novela que enganche desde el primer momento, con unos personajes cercanos, realistas y muy carismáticos, que se centra en un barrio marginal y que por tanto toque problemáticas que nos concierren a todos como sociedad muy actuales, y que a la vez trate temas tan dispares como pueden serlo por ejemplo el arte urbano, la poesía joven, pero también la salud mental y el suicidio, siempre con un tono muy delicado y esperanzador, alejado del humor o del estigma, La luna en la puerta de André Tomé es la lectura que estáis buscando. Es una novela que yo leí con 18 años, que me marcó un montón, me abrió los ojos y me hizo reflexionar en muchos aspectos. La presa de la autora es muy lírica e incluso mete algunos poemas en medio de la narración, lo cual hace que leerlo sea una lectura, una experiencia totalmente enriquecedora. Esta es mi recomendación para el Día del Libro Infantil y Juvenil. Espero que os guste la ley y felices del libro.